Hicimos muchas incorporaciones nuevas y de roles como la de Carlitos Zárate que está también jujeño y está de segundo entrenador, también somos parte, creo que hay un cuerpo de 3, PF y también es un equipo y somos un cuerpo de laburo grandísimo Jujuy Volley, así que nada, desde ese lugar me siento súper adentro y con ganas de que este equipo se desempeñe lo mejor posible. En este sentido también la presentación de la ropa, la indumentaria que se va a utilizar con arte jujeño, eso también es muy bueno. Sí, creo que esta idea me emociona, es hermoso, no había visto que se mezcle la primera vez el arte con el deporte, sigo sosteniendo que todo se mezcla y mientras más variedad haya es mucho mejor, así que salió muy bien, es un dibujo de Félix y la verdad que con Romano, que lo trabajamos, salió impresionante, tuvo un impacto que no esperábamos y sigue pasando, como el año pasado la gente se sentía identificada, creo que también pasó con este Diablo, con este Carnaval y con esta llamita que tiene Jujuy Volley. ¿Y la mística que puede llegar a ir creándose de a poco con la gente, con el mismo Diablo Azul? Sí, creo que Jujuy Volley ya tiene una mística, el flaco la tenía la mística, él como persona, cuando pasó para otro plano esa mística siguió, la sentimos el año pasado en muchos partidos, nos sacó del lugar impensado, salimos campeones acá, creo que una mística hermosa y este año va a acompañar, va a acompañar atrás de ese Diablo, atrás de que también cambiamos de color, este año es un color blanco, vamos a buscar también, que seamos más claros en un montón de aspectos, así que hay mucha mística atrás de Jujuy Volley y mucha pasión. ¡Gracias! ¡Gracias, ganas! ¡Gracias, ganas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.